Aplausos 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 ¡Bévalo! Fue un deseo, un felecho de los sueños de tu hogar O en tu sentimiento, suelo cantar Fue un fe de nuevo, por las calles del lugar Un monstruo que silencio yo me puse a recordar Me dejaba llevar recordándote aquí por las calles de Madrid Me dejaba llevar recordando que sigues aquí Me dejaba llevar recordándote aquí por las calles de Madrid Me dejaba llevar recordando que sigues aquí Me dejaba llevar recordándote aquí por las calles de Madrid Me dejaba llevar recordándote aquí por las calles de Madrid Me dejaba llevar escuchándote a ti por las calles de Madrid Me dejaba llevar recordando que si querés estar aquí Me dejaba llevar escuchándote a ti por las calles de Madrid Me dejaba llevar recordando que si querés estar aquí Me dejaba llevar recordando que si querés estar aquí